Música Hemos escuchado la amabilidad, ahora quiero hacerte caer en la cuenta si eres amable. No que tú ames, sino que te dejas amar. Hay personas que no se dejan amar, por tanto no son amables, no se puede tratar con ellas, uno no se puede acercar, nunca puede entablar una conversación, menos aún una amistad sincera. Ser amables es ser abierto hacia los demás, es saber compartir muchas veces sus opiniones, su punto de vista, saber expresar también nosotros lo que pensamos hacer, coincidir en muchas cosas. Eso es una persona amable, no reducible a aquella que solamente nos recibe bien, nos saluda, nos regala cosas, sino aquel que entrega su propio interior, su propia manera de pensar y de ser. Esa es la persona amable. Seamos nosotros personas más espirituales, personas más de fe, pero también con los pies asentados en esta tierra. Te invito a que seas amable, primero que te dejes amar, luego tú amarás a los demás.